que la gente de youtube en que se anda a santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 59 de lo que va y no ya hasta el momento así es bueno arrancamos la semana nuevamente con inuyasha en realidad estoy grabando esto un día viernes y estoy más o menos en resfriado no así que si desaparezco toda la semana entera ya saben por qué es así que bueno me estaba dando acá a un cóctel de pastillas para que se me pase más o menos lo que es la gripe encima es un fin de semana largo acá en argentina o sea viernes y lunes y yo justo me vengo a querer ingripar en el fin de semana súper largo que tenemos que mala suerte así que no espero que se nos pase rápido y se desapareció toda la semana y ya saben por qué es y si me encuentran súper loco en los demás vídeos es porque me tomé un cóctel así gigante de pastillas y le estoy grabando vídeos así lo máximo posible como para que no abandonar tanto el canal no así que bueno venimos de lo que es una seguidilla de capítulos bastante interesante con el gigantón este que lo hacía miniatura a los personajes al final pudieron salir de esa situación y bueno vamos a ver si sanguo vuelve a la acción en este episodio que va a hacer cuando le cuenten todo lo que sucedió y demás no porque la descartaron absolutamente a sanguo del capítulo o de la trama de esos dos episodios de los capítulos pasados no así que quiero ver la reacción cuando se entere de toda esta aventura o es posible que ahome finalmente retome nuevamente a su tiempo porque después de todo antes que suceda todo esto se estaba yendo a su tiempo no así que quizás retome esa línea así con la gente sin más que decir voy a a poner plan a este capítulo vaya regreso vino con cargadísima esto no afecta a la línea temporal lo va a malocostumbrar a todos estos al monje miroku al monje miroku hay que traerle la revista del maestro rochi hace mucho que no iba a su área además de reparar su peculacho o sellarle todas las obligaciones que hacer quizás ya no regrese con nosotros por culpa de un sueño que es mañoso por ella yo jamás me aprovecharía de ella eso nadie te lo creó ¿pero? ¿pero qué pasó? bien, bien, bien no escuché el título esta vez porque siempre me decían viste, no escuches el título y ahora lo tengo ahí bien acá al volumen apenas sale el cartel lo bajo y lo subo rápido bien, lo que decía es que no alteraría la línea temporal traciendo todas esas cosas a momento ya si cae en otras manos o lo hace adicto a las papas fritas tipo a la gente de ahí lo único que puede hacer es o que se fabriquen con más antelación las cosas mira, ella está reparando su boomerang quizás no sea una experta como papá pero no puedo quejarme me quedé nada mal hay que ver en la práctica me parece a mí que tiene el peinado muy similar a a Kikyo así con el flequillito querido padre y mis compañeros finalmente regresaron a su aldea perdónenme por haberlos abandonado todo este tiempo ah, se puso un pase de entrenamiento mirá vos, eh ah, no era un plazo que cae yo dije, ah, listo se tomó estos días también para entrenar un poco parece que me sienta muy bien este trabajo porque todo el entrenamiento que te impuse no lo hice para que te convirtieras en mi sucesora más bien es para que seas fuerte mientras vivas bien querido padre no entiendo que quiso decir con esas palabras que no te maten en el intento solamente eso aunque no está el viejo no, ¿qué le pasa aquí? eh, le atacaron ya se puso a la defensiva no, se lo hago chabón mirá, estuvo a punto no, chabón la iba a descobotar qué lindo bicharraco ese, eh oiga ¿quieren decirme quiénes son? ¿Celerina dijo? oh, hermana ¿qué pasa? tenemos tres días sin probar al invento me hace acordar me hace acordar mucho a los que habían encontrado eh shiraiya y lo demás ¿no? Tsunade y Orochimaru uh, están caísimos de amore o no serina y susuna no, es ahí mismo mirá vos a prueba conviértanos en sus discípulas eh es buena esa es buena es buena se podría abrir su propio dojo de cazadores maestra ya le dice ¿se podrían huir a la pandilla? sería muy bueno que que si las entrene y además se sume el chip al entrenamiento ¿no? y tenemos un equipo de contingencia por las dudas paseales nuestra aldea está situada en un declive de la montaña ahí nos dedicamos a cultivar la tierra si comenzamos a expandir un poco más los campos el dios del bosque comienza a mandar monstruos y espíritus pero no creas que se trata de uno o dos muchos de los aldeanos han sido sacrificados está bien que escapen a otros lugares pero no se interesan por los ancianos o los niños que son los más afectados y como puedes ver vivimos con gran inseguridad el dios del bosque creó un campo para proteger a sus demonios justo en ese momento nos contaron que existió una aldea de exterminadores de monstruos como pueden ver en esta aldea ya no hay exterminadores fueron exterminados no quieren que vaya a solucionar el problema epa lo sentimos pero en nuestra aldea no tenemos nada con que pagar sus servicios nosotros no vinimos hasta aquí con intenciones de contratar algún exterminador y nuestros días están lejos cuánto cuánto tiempo de viaje aunque usted nos ayude esos monstruos seguirán amenazándonos por eso queremos que nos hicieran esas líneas debe ser un monstruo implantado con la perla de chicón asuna no lo desnudirán las técnicas de un exterminador no son fáciles para dominarlas en la noche a la mañana pero puedo enseñarles lo básico para que eliminen a criaturas pequeñas a farmear monstruitos y la musicalización con flautitas es muy dragon ball espero que las pibitas no se conviertan después viste onda nagaton y formen un pain versión y no ya ya viste todo por culpa de de sango que las entrenó es muy fácil de entrenamiento de videojuego RPG después tenés que ir derrotando mosquitos pequeñitos de hierbas de hierbas y antídotos lo droga en el monstruo es como la quema de marihuana cuando hace la felicidad y no ya esa también huiría es cierto que es un mita monstruo me parece justo disculpe quisiera hacerle una preguntita sonó muy bien si un hombre acaricia los encantos de una mujer pero ocasiona que se pierda la confianza que hay entre los dos y para no perderla es necesario mantener una distancia entre los dos creí que eso sea lo correcto si sango no regresa pensaremos que fue por tu culpa ya vendrá y ya ya mirá la espera al choco ¿ya estás seguro porque pareces león enjaulado? se van a ir a buscarla seguramente estaría bueno para que conozcan ahí y se pongan en buena fase de entrenamiento yo quiero que el chip se ponga en fase de entrenamiento para que sea útil después de las batallas y pueda darnos buenas escenas de pelea no no me diga que le quieran afanar no me diga que le van a afanar si utilizan los huesos colmillos y miles de los rastros por esa razón enfrentan arquitecturas poderosas si nos aceleramos de esto nosotros también podremos no chau pobre su inocencia también ¿no? ¿por qué te detuviste? ¿qué hacen con eso? ¿qué hacen con eso? ¿Qué tiene? Así es, nuestras aldeas sabían ser deliciosos que se dedicaban a sopear Delicias Pero si es por día, escuchamos a ustedes los expertos Y con ayuda de nuestros conocimientos hicimos todo para eliminar a uno de los monstruos Pero sus camaradas atacaron nuestra aldea para mirarse Al ignorar cómo derrotarlos muchos se convirtieran en comida de esos seres Eso no justifica que se estén afanando las cosas igualmente O sea, era una idea de ladronzuelos, de ninja ladrones ¿No quedó nadie? No, no la contó el viejo Eh, lo mismo que le dijo el padre de Zango Esas fueron las últimas palabras de papá Lo seremos Seremos muy fuertes para levantarnos a la aldea como estaba antes Capaz que eso le remueva un poco los sentimientos a Zango No, se van a escapar como los magos No, se van a escapar como los monstruos Tírala Uh, o sea que en vez de ausentar a los monstruos va a atraer a los monstruos Y cómo va a tener cosas sin purificar en el almacén ese También bastante inconsciente, ¿no? Porque así como ellas también puede atraer los monstruos a esa parte Por favor, Susana Siempre sucede lo mismo contigo, hermano Te ayudaré cargando Gracias, Susana Ahora entiendo porque mi padre tenía más esperanzas en mí como sucesora de la T Eh, cómo va a decir eso Lo siento mucho Así entreno como debe ser Tal vez llegue a ser un monstruo de ejemplar como no fue mi padre Uh, se viene Rápido ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, Kirara Pensé que era un... Vamos, niña, súbanse a Kirara Regresemos a la aldea No te daremos nada Arrojen eso de inmediato Esas armas tienen energías malignas Las mismas que están llamando un ejército de monstruos Es cierto, deprisa Uh, chabón Se le viene la noche No No Este parece el ataque de Naraku Uh, qué cagada Encima no está ninguno No está ni el viaja Ni el monje Decí que por lo menos acá No hay insectos de Naraku Como para que el monje pueda absorber todo O sea A ver ¿Quieren acompañar a su padre? Es el momento entonces Serena Susana Sean muy fuertes Mientras vivan Porque todo el entrenamiento que te hice No lo hice para que te convirtieras en mi sucesora Más bien Es para que seas fuerte mientras vivas Querido padre ¡Ah! ¡Los quieren! No es así En realidad su padre No les dijo esas palabras Para que actuaran de esa manera ¿Tú quién eres para decirnos eso? Ningún padre desea que sus hijas sean infelices Durante toda la vida ¡Ah! Él no quería que se convirtiera En su sucesor 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 Que demostraran su fortaleza Para encontrar la felicidad En su sucesor ¿Le crees? No sé Yo no Vamos Yo creo que lo que quiere el viejo Es que sean fuertes Para que sobrevivan Pero no que se expongan A un ataque De miles y miles De monstruos Serina Susuna Sean muy fuertes Mientras vivan Que demostraran su fortaleza Para encontrar la felicidad Mientras vivan ¿Qué estás haciendo? ¡No! Triner Se la lleva Vamos a ver Cómo le quedó el boomerang Después de la reparación La musicalización es buenísima Uff No Mirá vos, pensé que se llevaba la pibita Ahora van a aprender la lección Por lo menos son monstruos Que no tienen perla de chicón Ni nada de eso Uuuuh Mirá a quien llegó acá Para matar los trapos Ya lo tenía todo bajo control Diría Sangu, ¿no? ¿Cómo dejaste que estas basuras Te causaran problemas? Ese no es tu hostia Me encargaré de lo que más Agujero negro Bien Claro, porque esto Como decía yo, viste, no Muchachos Muchachos Me hiciste acordar a eso Bien Ya aclaración Genial, genial, genial ¿Será mejor irnos aquí? ¿Y por qué se llevan las pibitas? O sea Se van como vinieron Sean fuertes Mientras viva Venimos porque Miró Estaba muy preocupado por ti Creo que hicimos Correcto Sí, llegamos a un buen tiempo ¿Eh? Excelencia Miró De verdad estaba tan preocupado por ti No sé si nuestras almas Estén conectadas Esa figura Apareció en mi recuerdo Si me costaba trabajo Olvidarte Así que No Siempre la tiene que cagar De esa manera ¿Qué? Muchas gracias Excelencia Gracias 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 ¿Qué grasa De comportamiento Tiene ese hombre? El malo Solo sobre Mirá si se la absorbe Por accidente Le quiere manotear ahí Y su Se la come Uy Así te ilumina El capítulo Bien, bien, bien Entonces Pensé que iba a durar Un poco más La aventura De Sango Con estas chicas Y al parecer Nos dieron un cierre Así Bastante Rápido Para las chicas ¿No? O sea Se tomaron el palo Y tipo Sean fuertes Pero De qué manera ¿No? Porque hay que ver Qué es lo que pasa En la aldea O si es que tienen A dónde volver ¿No? Porque lo que vimos La aldea quedó Totalmente devastada Hasta el propio padre Murió Así que Están como Sango ¿No? Que no tienen Un lugar Físico Prácticamente Donde volver Porque todo está vacío ¿No? Solamente depende De ellas dos Pero bueno Como son ninjas Ladronas Quizás Puedan robar Un poco de comida Aunque estaban Cagadísimas de hambre Cuando apenas aparecieron Le faltó un cierre Más Más productivo Para las chicas ¿No? Saber qué es Para dónde se van ¿No? Porque Se van y listo Sin más O sea Tienen con qué defenderse Tienen un lugar Donde volver Con qué Mentalidad Se fueron de acá ¿No? O sea Nos quedó un cierre Bastante abierto Como para las chicas No sé si es que En algún momento Aparecerán Uy Este será el final De estos personajes Y no lo volveremos a ver Nunca jamás En la vida ¿No? Porque quedó como Ahí En stand by todo Así que Me imagino que quizás En algún momento Aparezcan Y bueno Como dije En lo largo de todo el episodio ¿No? Me gustaría una fase De entrenamiento De Chipo Con algún grupo Tipo Una brigada B Para en el caso De que Inuyasha Aome Y todo lo demás Toda la muchachada Quede como En estado de No poder pelear Como ya pasó Cuando se enfrentaron Contra Nada más Y nada menos Que Naraku Quedaron ahí Todos Bastante Maldrechos Y ninguno Podía hacer nada ¿No? Así que Que Algunos personajes Puedan aguantar Los trapos Para que Los otros Puedan recuperarse Me imagino Que Chipo Y algunos personajes Que pueden llegar A aparecer Sería ideal ¿No? Pensé que Por un momento Que estas Se iban a unir A lo que es La banda Pero al final No Al final Se fueron ¿No? Hubiera sido Bastante bueno Porque tendríamos A dos personajes De El modo de entrenamiento De cazadoras Así que tendrían Más o menos Las mismas técnicas Que Sanguo Y quizás A Omen Y también tendríamos A Chipo Así que Podrían hacer Ahí Una linda Pelea Ahí Codo a codo Contra algún monstruo ¿No? Pero eso no fue así Vamos a ver Para donde va a encarar Los siguientes episodios Y fue un capítulo Unitario Dedicado solamente A Sanguo Y el rescate ¿No? Así que bueno Hasta acá el capítulo Hoy gente Muchísimas gracias Por este capítulo Hasta acá Juntos conmigo Les dejo abajo El ejercicio De lo que es El grupo Si se quieren unir El segundo Ganache Que le quiero Chastasom El Instagram Si quieren Tenerle unos mensajitos Al Twitch Si quieren En el próximo capítulo Un saludo Esos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás Tenerle unos La luz Fuego y la luz Si именно Tenerle un